Hace tanto tiempo que mi cuerpo te esperaba Y que mi alma te soñaba Eres fruto del amor Mi bella flor tan deseada Tan pequeña y delicada Va creciendo poco a poco la dulzura de tu cara Una nueva vida toma forma y crece dentro de mi ser Un milagro del cielo que todavía no puedo ni creer Ni creer Manuela, mi dulce primavera Quiero verte la cara, comerte a beso entera Mi niña Manuela Ardo en deseos de verte Tenerte entre mis brazos y cuidarte para siempre Nunca pensé que fuera así No conocía yo este amor Imposible de describir Vi su cara y me enamoró Y una explosión Y una explosión en mi interior me daba un vuelco al corazón Cuando por fin, cuando por fin la vi llegar Su mirada me atravesó Manuela, me enamoró Sentir el tacto de su cara Mientras me la comía beso Era la sensación más bella Que había sentido mi cuerpo Y ahora te tengo en mi corazón Y siento que de nuevo me he enamorado Que ya eres el centro de mi vida Lo mejor que me ha pasado Manuela Mi dulce primavera Yo te como tu cara Te como a beso entera Mi niña Manuela Solo quiero quererte Tenerte entre mis brazos Y cuidarte para siempre Y ahora te tengo en mi corazón Y ahora te tengo en mi corazón Y siento que de nuevo me he enamorado Que ya eres el centro de mi vida Lo mejor que me ha pasado Manuela Mi dulce primavera Yo te como tu cara Te como a beso entera Mi niña Manuela Solo quiero quererte Tenerte entre mis brazos Y cuidarte para siempre Manuela Mi dulce primavera Yo te como tu cara Te como a beso entera Mi niña Manuela Solo quiero quererte Tenerte entre mis brazos Y cuidarte para siempre Mi niña Manuela 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 ¡Gracias!